Siento en el alma que me estoy enamorando Y hace poquito te acabo de conocer Hace un ratito te di mi primer besito Tus lindos labios me supieron responder Esas sonrisas que brotaron de tu alma Ya se grabaron en mi grande corazón Y esas manitas que acariciaron mi cara Me estremecieron y vibraron de emoción Sabe la miel, sabe la miel, sabe la miel Y esos besitos que me regalaste ayer Saben a miel, saben a miel, saben a miel Y están grabados y dicen hombre y mujer Tú tienes todo para quedarme a tu lado Tienes todo para que seas mi mujer Solo quisiera repetir aquellos besos Que fueron dulces y me supieron a miel Si tú quisieras ser siempre mi consentida Si tú quisieras pues siempre lo vas a hacer Solo te pido que seas siempre cariñosa Para que nunca te olvides de mi querer Saben a miel, saben a miel, saben a miel Esos besitos que me regalaste ayer Saben a miel, saben a miel, saben a miel Están grabados y dicen hombre y mujer ¡Suscríbete al canal! Gracias.